La idea que un poco venimos gestando con la propuesta de la gente del Superior Tribunal, que son quienes están trabajando en la reforma del Código Procesal Civil Comercial de la provincia, era empezar con esta jornada, que forma parte de una serie de jornadas, que tienen por objetivo sociabilizar un poco el proceso de reforma del Código Procesal Civil. Entendimos todas las partes actuales que el mejor lugar para realizar esta actividad era la universidad, por cuanto es un terreno neutral y sin toma de posición en lo que refiere al proceso de modificación del código. Y es así que este viernes vamos a dar inicio con el tratamiento de lo que refiere al rol del juez y a la oralidad en el proceso civil y comercial. Respecto a los panelistas, la idea fue buscar un poco las dos posiciones, aquellos que están a favor de un proceso de modificación del Código Procesal y aquellos que están en contra. Es totalmente abierta al público. La idea es que independientemente de que se van a tratar cuestiones técnicas, todo aquel que tenga algún interés en lo que se va a exponer, pueda estar presente sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.